Veamos cómo funciona el emulador FBA Nest, el cual permite correr varios emuladores a su vez de distintas plataformas, por ejemplo CPS 1, 2, 3, Taito, NeoGeo, entre otras. Entonces, lo primero que hacemos es irnos al menú de juegos y seleccionamos la opción FBA Nest PS3. Ok. Se nos presentará un listado de ROMs que previamente se ha cargado desde la carpeta FBA Nest-ROMs en el dispositivo externo USB, bien sea un pendrive o un disco duro. Entonces, aquí abajo tenemos las diferentes opciones, que existe ángulo, círculo, etc. Y el listado está arriba. Entonces, vamos a cargar una ROM, por ejemplo, Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes. Ahí está cargando las ROMs. Ok, ya lo cargó. Entonces, para meter monedas, le damos al botón Select. Para comenzar, seleccionamos al personaje. ¡Mojo! ¡No, ya lo cargó! ¡No, ya lo cargó! ¡Gracias! ¡Fight! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, ya lo cargó! ¡No, ya lo cargó! Ok, como ven el emulador funciona, pero es una versión beta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no todas las cosas funcionan correctamente. Por ejemplo, podemos volver al menú de ROMs, pero no podemos cargar otra ROM. ¿Por qué? Porque se queda congelado. Entonces, una opción es salirnos nuevamente al XMV y ejecutar nuevamente el emulador. Bien. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.